O'Brien, ¿estás ahí? A ver, la otra está con él, ¿dónde es? Vale, estás aquí al lado. Vale, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. O'Brien? Venga ya. Me estoy hartando de ser tu recadero, O'Brien. Pues es lo que te toca ahora, al centro. Vale. Seré el recadero de O'Brien. He salido de la enfermería, tío. Adi me ha dicho que ya se ha hartado de escuchar mis lloriqueos. Suena muy a Adi. Y el brazo. Hostia, hostia. Qué legal, no. Están atrapados. Sí, lo llaman dolor fantasma. Ah, no. Que nariz te va a ser atrapado. Sí, eso es igual. Espérate, te llevo una horda detrás. ¿Qué? No, yo lo valio. Pero Orda no. Pues sí. Me encuentras tú. ¡Oh! ¡Me cago en su padre! ¡Me cago en su madre! Tasa difícil. Vale, bien. No perseguiré, corto. Espero que no me siga la horda. ¿Eso qué significa? ¿Que vaya detrás de él con la moto? Sí, tengo que ir detrás de él con la moto. ¡Se han herido! Es que es difícil acelerar mucho de eso, ¿no? ¡Atención! ¡Atención! Vale, uno menos. No. Mira. Mal, mal, mal. Tío. Venga, 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 venga. Ah, que tengo que reparar el moto, tío. No puedo arreglarlo. Debería funcionar. Vale. Vamos allá. Vale, a ver. ¿Qué hay por aquí? Controlado. ¡Mierda! ¡Ahí está! Ahí está, vamos allá. ¡Mierda! 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 No, 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 no te me vas a escapar. No, no se va a escapar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Joder, joder, joder! ¿Qué si me da de más fatal? ¡Nada! ¡No veo una mierda! ¿Hasta dónde vas ahí, tío? Vale, parece que lo conseguimos antes ¡Hombre, paparrucha! ¿Qué tal? ¿El campamento no te da bien de comer? Estaba súper concentrado aquí en conducir y no... ¿Se te ocurrió cargarte unos tiempos? ¿Se te ha pasado antes con el redentrano, tío? ¿Qué más da si unos cuantos se mueren de hambre? Tú tienes lo que necesitas, ¿verdad? ¡Déjame, hijo de puta! Ya lo dije el otro día, soy un hombre y solo puedo hacer una cosa a la vez En algunas ocasiones, otra... Puede que solo te metan un tiro Ya sabes, un medio ahorcarte lentamente ¡No sé de qué coño me estás hablando! ¡Vale, tío! ¡Tú mismo! ¡Vale! Hola, Ricky, lo tengo Te mando su atención En fin, te leo Eh, dice... Papá, ¿es verdad que en África...? Espérate No, no, no las he visto 6% de gasolina Vale, lo traeremos aquí Corto Vale, ya... ¿Ahora ya puedo hablar? ¿Seguro? Venga... A ver, te leo, paparrucha Papá, ¿es verdad que en África muchos hombres no conocen a sus mujeres hasta que se casan? En África y en todas partes, hijo Perdón Últimamente estás bien con los... Con los de estos, con los chistes, eh, paparrucha Vamos, a ver ¿Qué tenemos? Teníamos una habilidad cierta, cierta, pero antes... Espérate Uff... Quizás podríamos conducir... Lo tenemos muy chungo, eh... Aquí no sé si hay... Gasolina... ¿Este qué sitio es? Este es un puesto de negro... Ah, este es el del aserradero, puede ser... Sí, este es el del aserradero... Uff... Por ahí no me conviene... 6% de gasolina nada más, eh... No sé qué vamos a hacer, gente... Vamos a ver... Mi teoría del punto muerto... Menuda racha llevo... Sí, sí... Me empieza a nevar, tío... Me gusta, me gusta... Me gusta... Venga, mételo un empujacito, hombre... Eso es... Por aquí... Bien, 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 bien... Estamos bien, ¿no? Sí, ahora ya... Uff... Qué alegría... Venga, todo cuesta abajo, todo cuesta abajo... Bien, 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 bien... Preparaciones y repostaje... Empujar la moto... Eh... Cuando la moto esté parada... Hacia adelante... Si no que quiere hacer ruido... Sí... Nada, nos quedamos sin gasolina... Esto es Radio Oregol Libre... La verdad... Os hará libres... A pata... Esta tierra... Es un regalo para todos nosotros... Es lo que toca... Hasta que lleguemos a aquella puerta... Para que sirva de sustento para nosotros... Y nuestras familias... No lo digo yo... Lo dijo el señor... Pero eso no fue suficiente para algunos... Ellos querían más... Que entre... Cuando escaseó el petróleo... Inflaron los precios para afianzar el poder entre sus manos... Por ello... Quisimos construir presas... Para obtener electricidad... Pero sus saltos del salmón eran más importantes que calentar nuestras casas... Queríamos cortar unos árboles para construir casas... Pero los nidos de unos pocos búhos eran más importantes que toda la industria maderera... Ahora que los federales se ocultan bajo tierra... Nos hemos saltado... Al intermediario... Nadie puede evitar que tomemos lo que es nuestro... Aquí Mark Obland... Para Radio Oregón Libre... No creáis las mentiras... ¿Sabes, Coke? El precio de la gasolina ha caído últimamente en picado... Solo que tienes que ir a buscarla tú... Y por lo que sé... Hay un montón de cabrones ahí fuera... Intentando tomar lo que es nuestro... Vale... Ya está... Que... Que eso que es la primera vez que nos quedamos sin gasolina... En el juego... Que oportunos son, eh... De ven cuando hablando, ¿sabes? Siempre nos pillan cuando... Vamos a empezar nosotros a hablar... Os quiero deciros algo... Y salta la conversación del juego... Eh... Tengo un trabajo para ti... Un trabajo para mí... Sí... Hay unos engendros muertos... Al oeste del puente hundidos en el barro... Necesito que los saques de ahí... Y los lleves a incinerar... ¿Entendido? Pringoso... Sí... Busca otra... Estoy ocupado... Oye... Te lo estoy asignando a ti... No sé qué te habrá dicho Mike... En vuestro paseo campestre... Pero tenemos trabajo aquí... Oye, oye... Esquizo... Contigo no... Se viene conmigo... Juraría que no estaba hablando contigo... Son órdenes de Mike... Salgo a la mierda y él se viene conmigo... ¿Vale? Pues eso... Estoy ocupado... Cuando vuelvas... Ven a buscarme... ¿Vienes? ¿Dónde? ¿Eso importa? En serio... ¿A dónde vamos? Al norte... Ricky, no tengo tiempo para tu mierda... Ni la ves que eso... Va... Te lo enseñaré... Caza machete que lleva ahí detrás... No sé de qué hablas... Lo de... Si sellamos las cuevas... Pararemos las hordas... No dije que las pararíamos... Igual... Por cierto... Podría decir... Tú eres tonto... Sí... Falacia... Ominin... Igual has decidido quedarte... O sea... No sólo por Busse... Sino porque quería seguir... Yo sé que no se llama... Juan Machete... Eso has pensado... Eh... En otros tiempos... Yo hice mis cargos... Como el... Sí... Pero nunca nada más que eso... Y lo sabes... Y ahora ayudas a Iron Mike... A sellar cuevas... ¿Qué quieres que piense yo? Vale... Vale... La cosa es... Lo que... Paparrucha... Que tú antes no estaba... Los zombies... Por lo visto se concentran... Siempre... Las hordas... En unas cuevas que hay de lava... Que están más a gusto allí... Y... Este se le ha ocurrido... Eh... Volar las cuevas... A ser posible... Con los zombies dentro... Para... Que no... Rulen por aquí los zombies... Pero para ello necesitamos... Dinamita... Perdimos a un hombre... Esto se apagó... Y desactivó el respirador de la enfermería... Un respirador... Ah... Dios Ricky... Mira alrededor... Si necesitas un respirador aquí... Ya estás muerto... Ese hubiera sido Busse... Sí... Lo que pensaba... Mira... No hemos tenido electricidad... Durante al menos dos años... Pero... Los transformadores y el tentido aún funcionan... Bueno... Al menos aquí... Quiero ir al norte... Comprobar la presa... Para ver por qué se apagó... No... Escolta... Eso es trabajo... Parece que eso... No necesito una escolta... Tú has vivido ahí arriba... Conoces la zona mejor que nadie... De con tú me pediste ayuda... ¿Verdad? Ahora te la pido yo... Joder... Vale... Genial... Voy a por algunos de los que conocen... No... No lo harás... Vamos a ser discretos... Si nos encontramos con hombres de Koblan... Puedo encargarme de ellos... Pero este terreno está hasta arriba de... Riv... Y Escoria... Y Dios sabe que más... Más hombres... Sabes lo que eso significa... Más atención... No... Lo vamos a hacer... A mi manera... Mierda... Bien... Vale... Vamos... Mira Ricky... Quería preguntar... La otra noche... En la enfermería... Si te habría disparado... No... ¿En serio? Pues... Por tu cara... Yo... Primero te habría llevado fuera... Y luego te habría disparado... Claro... Para no... Bueno... Pregnar de sangre... La enfermería... Ajá... Exacto... Me cae bien la Ricky... Me cae bien... Hombre... Porque... Me cae muy bien... Buzzer tío... El humor ese que tiene... Si madrugamos... Podemos volver... Antes de la anochecer... Siempre que todo vaya bien... Que puede salir mal... Te sigo... Hay nuestra moto... Con el águila... Que le pusimos... Sigue la ruta... Que te marqué... En el mapa... Hay campamentos de saqueadores... Que queremos evitar... Nos ranza... Lo pillo... ¿Cómo acabaste aquí? ¿No me lo has dicho? Igual que todos... Supongo... Cuando pasó todo... Estaba kilómetros de casa... Y cuando volví... Ya no quedaba nadie... ¿De dónde eres? Crecí en un pueblecito... Cerca de Portland... Burraba en la ciudad... Dormía por ahí... Y volvía a casa al fin... ¿La gran ciudad? Sí, ya... Solo en Oregón... ¿Cómo era por allí? O sea... ¿Cómo hiciste... Para salir? No lo sé... ¿Suerte? Había atascos... Por toda la costa... Era un aparcamiento... Gigante... El valle de Guilamete... Era una zona de guerra... Todo pasó muy rápido... Les... Dije a mis amigos... Que se fueran... Creo que no me hicieron caso... ¿La... ¿La destruyeron? ¿Korian? Sí, oí... Lo de la bomba nuclear... Pero notaríamos los efectos, ¿no? Eh... Y... Eh... Vale, ¿y tú? ¿Algún problema? ¿Yo? No... Joder... Pero... No lo sabía... Viajamos juntos mucho tiempo... Pero... No saldría el tema... Yo era como tú... Parecía... No sé... Que mantener las distancias... Era una buena forma de sobrevivir... Eh... No debería haber preguntado... No es asunto mío... Por eso estoy en el campamento... Quiero una vida normal... Pues... Buena suerte... No es algo serio... Lo de Adi... Eso no es lo que veo... Sí... Todo va rápido hoy en día... ¿Sabes? Es igual... Quería contarte algo... Dime... Yo eh... Mira... Gracias por dar la cara por mí... Por mí y por Buser... Con Iron Mike... Quiero decir... Vaya... Te estás ablandando... Que te dé... Nunca me has dado las gracias por nada... Sí... Bueno... Igual nunca tuve razones... Vale... ¿Dónde fuisteis el otro día Iron Mike y tú? Dijiste que ya te lo había contado... Estuvo bastante callado... Conozco a Iron Mike desde hace tiempo... Y siendo sincera... Creo que no lo había visto tan... No sé... Deprimido... ¿A dónde fuisteis? ¡Cams Sherman! Dicen que es un circo de engendros... Lo es... Pero no teníamos elección... Tuve una idea... Para sellar las cuevas... Y evitar que pasen las hordas... Sabía dónde estaba la oficina de minería... Perdido... ¿Pero a dónde vamos? Vale... Acabamos de pasar Copland... Que está aquí... A ver... Espérate... Que me escribís por ahí... Eh... ¿Hasta cuándo estará? Pues... Imagino que... Que hora es... Uh... Ya pronto cortaré... Haré esta misión... Y en cuanto la acabemos... Pues... Finiquitaremos... ¿Eh? Arregla, arregla... Arregla... Oye... ¿Por qué no arreglas? Serás cabrón... No me dejas arreglar, tío... Ahora estoy contigo... ¿O no? Uff... Querías librarte de la cena... Vale... Pillado... ¿Y qué pasó? Algo pasó... Eres el próximo... Dani Pedrosa... Sí, sí... A ver... Me reviento con las motos... No te dijo nada... Eh... Yo de todas formas... Tengo que pirarme también... Dentro de poco... Vale, vale... Ya te vas a dormir... Imagino... No... 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 Iron Mike... No dijo nada... Como has dicho... Es... Bastante callado... Continuaremos... Mañana jugando... O sea que... Mañana por la mañana... Echaré una partidilla... De hecho... Que más me ha gustado el tema este... De... De los tubos de lava... A ver cómo va la cosa... Vale... El embalse... Me conojo con la puerta... No sabemos qué o quién vive ahí... Vale... A ver qué dices por ahí... No que va... A John Cena... Ah, vale... Puedo que te aproveche entonces... Ti, 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 ti... Aquí estuvimos... ¿Qué? ¿Esperabas problemas? Sí, siempre... Y si los encontramos... Nos piramos... Vale... Venga... Quiero comprobar el caudal... Que ve un rifle francotirado... ¿A dónde vas? Aquí abajo... ¿Puedo arreglar mi moto, por favor? Ahora ya no está echando humo... Vale... Eh... Que aquí estuvimos... Que este no había... Nos extrañó mucho... Que no había... Zombies... Ni nadie... Ni saqueadores... Ni nada... Eh... Pero ahora sí estoy escuchando... Ah... Son los... Renacuajos estos... Vale... Que nos subimos allá arriba... Que veo un rifle francotirado... Vale... ¿Qué quieres tú? ¿Dónde vamos? No, no, no... Esto no está bien... Ahí debería fluir más agua... Por ahí... ¿Sí? Sí... ¿Y lo oyes? ¿Qué? ¿Qué? Exactamente... Si las turbinas funcionarán... Podrías oír el fundido desde aquí... Hmm... No funcionan las turbinas... Hay que entrar adentro... ¿Qué ha pasado ahí? Ah... Lo mismo que pasó con todos los puentes... Los listos de uniforme decidieron volarnos... Para que no pasaran las hordas... Hmm... ¿Hordas de refugiados o de engendros? Bueno... Con gente como Coglin... De las dos... Hmm... Vamos, venga... Quiero comprobar algo... Venga... Vamos allá... Vamos... 5, 7, 10, 11... es lookin rca de confe circo... ¡C' partnered a ser así! ihm... Es pride Crazy... El que parece un poco Ąiunzina es el... ...el pavo de la gorra... La música es pegadiza Yo la tengo aquí para que la canjeéis Cuando juguemos en ordenador Recordad, si no, no funciona En los sonidos La podía poner para que la canjeéis por chapas Pero es que me gustan más las que tenemos ahora Que la de John Cena Ven aquí, tócalo ¿Qué? ¿Para qué? Vale ¿Sientes algo? No Exacto Si el agua fluyera, las turbinas estarían vibrando Vamos Es la música que se me viene a la mente cuando alguien da un zasca ¿La sigo? ¿Las ves? Son las tuberías porjadas La presión del agua del embalse se conduce a través de esas tuberías Lo que concentra la fuerza de la corriente Y hace que pase justo por las turbinas ¿Cómo cojones sabes todo eso? Mis dos hermanos mayores arreglaban coches y tal Con mi padre Me consiguió un curro en Boeing con 17 años Iba a la uni a tiempo parcial para ser ingeniera mecánica Cuando pasó todo ¿No los has vuelto a ver? ¿A tu familia? No Dale ¿Y ahora? Vamos por aquí Vamos a echar un vistazo Esto va a ser divertido ¿Y ahora qué? Espera, ¿qué estás? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Solo viajamos juntos unos meses Pero en todo ese tiempo No te vi ofrecerte para nada Uno tiene que meterse ahí y limpiar la toma Así que voy yo Pero tú puedes esperar y Mirar Podría coger de alguna tienda Algo de vestir Que ya lo tiene un poco guarrete, ¿no? La cosa se calienta Demasiado fácil Está lleno de mierda Pero creo que puedo limpiarlo Vale Vuelve la turbina Mira si vibra o algo Venga, a ver Y van a venir unos bichos Mira, aquí hay otros O son los de antes Claro, es que se me ha quitado el marcador Seguro que me vienen saqueadores, bichos, zombies Y tengo que ir para arriba A coger el rifle francotirador Venga, a ver Vibra Te veo yo muy seca, ¿eh? Para el remojazo que te acabas de echar ¿Y tu padre y tus hermanos cómo acabaron? No lo sé Mientras volvía intentaba llamarles Pero siempre comunicaba Para cuando llegué a casa estaba vacía El barrio entero lo estaba Había folletos, órdenes de evacuación Fui a un campamento de refugiados Pero había caído Murieron todos Solo habían gemas Como una mojama Joder, Ricky Lo siento mucho Sí Fue, hace mucho tiempo Claro, me he tomado yo una tapita de mojama Uy, qué pico Hace mucho que no tomo mi mojama Estos controlan los cables que van al sol Vale, ¿qué les pasa a estos? No, ni idea Vale Bueno, habrá un cortocircuito en las cajas de las tortinas Vamos abajo a echar un ojo ¿Vale? Vale Te sigo, te sigo ¿Qué te pasa con el queso? Joder, parece que siempre estás al bordo de rajarle el pescuezo Hace unos meses Addy y yo lo pillamos fuera de nuestra cabaña mientras nos bañábamos ¿Qué? Joder, ¿es un pilón? Le dije que si volvía a pasar vería que tengo la pistola más grande Madre mía ¿Sabes? Si estaba Addy Es que eso no te estaría mirándote Hice todo lo que pude para evitar que lo capara Ay ¿Verdad? Jamás cabrése a una tía que sepa usar un bisturí Buena, buena esa Venga, abre Venga, te abro Vamos, las cajas de distribución están aquí Voy de las sofás Uh, esto huele a nido de... Míralo Aquí hay nido Dios santo, ¿qué es ese don? Nidos de ejendros Pon el pestazo más de un par No te alejes ¿Cuántos molotovs te quedan? Bastantes ¿Me acuerdas cómo va? Tú enciendes, yo los mato Dios, hace tiempo, pero me acuerdo ¿En serio tú enciendes, yo los mato? Esto es como meterse en el nido de alguien Bueno, Colón Mucho me temo que ya me la aspiro Antes de... De que se queme la pizza Venga, tío Pues que te aproveche tu pizza Y gracias por pasarte, tío Mañana Seguiremos aquí por la mañana Dándole un poquito más de caña Al juego Mañana te pondrás con el vídeo En Mad Max Venga, genial O a ver cuando... Cuando me... Cuando acabe Me lo manda O si no, por el Twitter Me etiqueta y yo le doy retweet Con el... Con mi cuenta, tío Que no tiene que ver con Fallot Pero sí con un juego que hemos jugado Así que... Y esto es apocalíptico, además Así que mola más Vale, vamos a echarle ahí un molotov Para eso Hola Hola La cabeza Toma por saco Tanto gastan munición ¿Cuánto vas a resistir? Ya estoy Uno por allí Vale Tóca ¿Listo? Claro ¿Qué? ¿Pero qué haces? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás bien? Sí Al mismo tiempo Que han empezado a atacar Los bichos estos He saltado mi gata Aquí encima de la mesa Será mejor que se acostumbren a esto ¿Sabes qué? Desde hoy Esto es territorio del campamento Los bichos Bien Comprobemos las cajas de distribución Y larguémonos Esta es la buena ¿Lista? Sí Vale Y se va a fundir Vale El ruido va a traer A un montón de peña Hay algo a lo que meterle mano Pregúntale por mi familia No sé Es que Nunca los habías mencionado Bueno Lo siento Si era un tema Del que no querías hablar No pasa nada De hecho Me he acordado de algo Que quería preguntarte Cuando viajábamos juntos Vale Ricky Ricky Ahora no Pregúntame ¿Qué? No Eh Eh Venga Hay que moverse Chatarra Bien Vale Madre mía El silenciato Medicamento Vamos a fabricar medicamento Me sirve Algo por aquí Nada Ah bueno Vamos a fabricar Malotov Que hemos gastado uno A ver si pillamos esto Wow Aquellos hay un bote Estos trapos Arriba Pues espérate Espérate Que aquí hay más cosas Vale Bueno Sé que me he dejado cosas Pero bueno Paso 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 Vámonos para arriba Porque por aquí Ha ido ella ¿No? Sí Aquí está ¿Y no cerramos la puerta? Oye Hay que cerrar la puerta ¿No nos queda en eso? Vamos bloquear la puerta Desde luego Cuando hay responsable Oye Nunca me preguntaste Por qué dejé de ir contigo Y con Buser Hacía falta preguntarlo Por las chorradas De Iron Mike Dios Rick Tenemos que hablar De esto ahora Llevábamos Viajando juntos No sé Un par de meses Big Bang Vale 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 Fue aquella noche La recuerdo muy bien Estaba nevando fuera Y Buser estaba roncando ¿Te acuerdas de cómo roncaba? Pensé que Conseguiría que nos cayera Una horda encima En eso no ha cambiado mucho El tema Es que tú pensabas Que dormíamos Y estabas fuera Sentado a solas Como siempre hacías Y no Apartabas los ojos De algo No dormiste En toda la noche Déjame ver esa foto Va Por favor Ahí es cuando lo supe ¿Qué supiste, Ricky? Que no quería acabar Como Tantos de nosotros Atrapada en el pasado O huyendo de él Solo Quiero mirar Hacia Delante Sabes no Hacia atrás No es lo que tú crees ¿De acuerdo? Sigue el camino Lo sabía Lo sabía Seguro que son ellos ¡Mira Marca en su espalda! Somos de los Lake Iron Man ¡El impensado! Esa ha sido una idea genial Vuelves a probar Agacha la cabeza ¿Sí? ¿Cuánto tienes de contar? ¡Asusra! Estás lejos de casa ¿Eso te apoyas? ¿Esta en dónde? No es para abajo No es para abajo No es para tú mira, voy a sacar la metralleta y se va a acabar la pedida aquí vamos a ir para donde salga el franco tirado un poco al norte, ¿no? nos conviene alejaros mucho de Carlos, ¿verdad? vamos, vamos, vamos esto debería tener munición de acá o algo es para los libres no, 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 no no, 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 no o sea, es uno de los jodidos 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 El puñetero es un tranco, eh, el guerrero. Joder, estamos aquí, estamos fatal, estamos rodeados, esto también no lo fabricamos, ¿tú eres sin morirte o qué? ¿Qué tal si os dejamos aquí desagerando y hacemos felices a los agendros, eh, eh, no es lo que queréis? Mierda, sin balas, tío. ¿Qué haces? ¡Fuego! ¡Fuego te había dado, tío! Toma, te había fuego, ahí tienen. Eh, 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 esa lengua. Mierda, sin balas, tío. ¡Ah! ¡Ah! Ah, que queda otro por ahí. Vale. Vale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones ha hecho? Claro, sí. Claro, sí. Vamos a ver si nos han jodido las motos. La necesito. Sí, la necesitamos. Vale. Por allí. Uf. No vale. Pero tiene muy poca munición, tío. Nada, nada. Además es por la ballesta. Vale. La ballesta está muy bien porque podemos lanzar los dardos. Ostras, podría haberse lo mandado a uno de estos, uno de los dardos aquellos, tío. Ah, se me ha pasado loco. Tío. Tío. Ya.